Agro Campus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. Buenas noches, les damos la bienvenida a su programa AgroCampus Radio, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre la ruralidad, territorios rurales y la producción agraria. Esta noche conversaremos con el profesor Oscar Suárez Moreno, director de la sede de presencia nacional Orinoquía, sobre los 25 años que está cumpliendo esta sede, 25 años de presencia de la Universidad Nacional en la Orinoquía colombiana y también como la Facultad de Ciencias Agrarias de la sede de Medellín, nuestra facultad se vincularía a todo el trabajo que en el campo, en la ruralidad, en la producción agraria y forestal, está desarrollando la sede de presencia nacional Orinoquía. Nos acompaña pues esta noche y dando los agradecimientos por estar en este programa al profesor Oscar Suárez Moreno, ingeniero industrial, y a nuestro decano, el profesor Guillermo Vázquez Velázquez. Profesor Oscar, muchas gracias por estar con nosotros esta noche en este programa para que nos cuente qué son estos 25 años de la sede de Orinoquía. Bien pueda, salude a nuestra audiencia y empiece por contarnos qué son esos 25 años de la sede de Orinoquía. Profe León y profe Guillermo, muchas gracias por invitarme al programa. Un saludo especial desde la Orinoquía. La sede de Orinoquía exactamente está cumpliendo 25 años. De hecho, los cumplió el 24 de mayo y fue postergada su celebración a los días 24, 25, 26 de junio. Toda vez que para la época en que la celebración estaba programada, el movimiento nacional generó una serie de restricciones en transporte. Y también la pandemia en ese momento generó un valle en el tercer pico que nos llevó a pensar un poco más ese tema de generar la celebración de los 25 años en una acción mixta, es decir, en la virtualidad y en la presencialidad con aporo y distanciamiento social planeados específicamente bajo los protocolos de desigualdad establecidos por el Gobierno Nacional desde el Ministerio de Salud. Estos 25 años para nosotros son un cuarto de siglo, es un tiempo importante, conociendo la región de la Orinoquía y articulando todas esas potencialidades de la región al constructo nación. Por eso nuestro eslogan, desde la región para la nación, hace un honor a lo que ha sido la región de la Orinoquía, al conocimiento que la Universidad Nacional de Colombia tiene de la misma, pero más aún desde su presencia en la región con la sede de Orinoquía. La sede de Orinoquía hace un esfuerzo muy importante para articular a la Universidad Nacional de Colombia y todos sus grupos de investigación desde submisionales de docencia, investigación y extensión al desarrollo de la región de la Orinoquía, pero también al constructo nación. Entonces, en ese orden de ideas, la sede fue creada mediante el Decreto 40 de 1997 del Consejo Superior Universitario bajo el nombre de Sede Arauca y posteriormente, bueno, en la rectoría del señor rector Guillermo Páramo entre 1993 y 1997. Y ya con el Decreto 1210 del 93 se estableció el campo de acción de la universidad como una sede cuyo campo de acción sería de orden nacional. Es bien interesante la forma en cómo se establece. Luego la suscripción con el gobierno del departamento de Arauca para comenzar a trabajar allí en la región de la Orinoquía, pero inicialmente focaliza en el departamento de Arauca. Allí la gobernación de Arauca para esa época le cede previo de la Hacienda del Cairo que era propiedad de la gobernación. Y el 29 de octubre de 1997 se inicia con las carreras de enfermería. Más adelante se vincula ingeniería agronómica y el primer director que estuvo para ese momento fue el profesor Joaquín Morano Barrero y digamos que así inicia la Universidad Nacional de Colombia en la región de la Orinoquía, pero desde el departamento de Arauca. Sí, profesor Oscar. ¿Y qué programas se está desarrollando en este momento en la región? La sede inicia en el departamento de Arauca con cortes completas, unas cortes específicamente en los programas mencionados de enfermería ambiental y luego agronomía. Posteriormente hace un esfuerzo por crear nuevas carreras completas, pero este esfuerzo no tiene el truco esperado y entonces se crean unos programas horarios. El impacto no es muy grande y se decide centrar en una alternativa como mucho más vial y más ajustada a la dinámica de la región porque hay un momento en donde la Universidad de la Santa que no es solamente el departamento de Arauca, sino la región de la Orinoquía y le define un campo de acción en lo que es toda una región. Le suman al departamento de Arauca los departamentos de Guayare, Guaynias, Casanare, Bichada y posteriormente se le adicionó en tres municipios del Meta, que son Mapiripana, Concordia de la Macarena, un municipio de Boyacar, que es el municipio de Cubara, con un corregimiento al punto que se llama Isra Altar. En ese acercamiento, por conectar todo el territorio, observamos que hay un corregimiento, sobre todo de incidencia indígena, los indígenas, hubo más que todo, que se llama Zamorei, que se llama el corregimiento al municipio de Toledo, norte de Santander. Entonces lo que hacemos es adicionar ese corregimiento, pero obviamente, digamos, con delimitaciones geográficas para evitar que después estudiantes del municipio, por ejemplo, de Toledo, norte de Santander, vengan a presentarse y tienen que ser el estrés delante de Zamorei. Y así se define como todo el campo de acción de la sede de Rinoquía, termina siendo un 23% del territorio nacional. Hay unos territorios compartidos con la sede de Amazonía, que son básicamente Guainía y Guadalajara. Y en ese entonces se identifica una cantidad de bachilleres muy importante, cercanos a los 10.000 cada año, que no tienen la oportunidad de estar ingresando a la Universidad Nacional de Colombia, por lo que desde la sede como pionera, como ideóloga, en cabeza de los profesores unidos terminales, y un grupo de profesores que lo venían asesorando en ese momento. Creo que el profesor Plinio Serán estaba con él en esa fase de diseño. Creo que está el programa PEAMA, que es un programa especial de movilidad y misión académica para la región de la Rinoquía. Y después, al ver el éxito que tiene, se trafiere a la sede de Amazonía, a la sede de Caribe y, posteriormente, a la sede de Tumac. Ahora, este programa especial de admisión y movilidad académica fue aprobado en el 2007 por medio de la Sala 025 del Consejo Académico, y allí lo que se pretende en ese momento es ofertar un periodo académico de entre uno y dos años, adelantado en la sede de Presencia Nacional, y posteriormente una movilidad a la sede de San Llinas, como Bogotá, Medellín, Manizales y Palmin. Inicialmente, se crea con un número cercano a las 60 carreras, es decir, dependiendo de los grupos que asignan cada una de las sedes andinas, pero en ese momento prácticamente están la totalidad de las carreras en oferta, por lo menos, para la sede de Linoquía. Solamente queda pendiente la carrera de Medicina Veterinaria, por lo demás, todos los programas se están ofertando. Ahora, último, estamos vinculando los programas de arte de la sede de Medellín, pero los de la sede de Bogotá ya están todos vinculados. Esa característica importante tiene el pedama es que los chicos, dependiendo de la sede y dependiendo de la carrera, están con nosotros en la sede de Linoquía entre un año y año y medio. Allí hacemos la preparación inicial, y posteriormente, muy focalizados en su contexto, en su territorio, en su región de la Linoquía, se desplazan a Medellín, a Medellín, a Estadmira, a Bogotá, a cursar las materias restantes. Esa es la segunda fase. Y la tercera fase está asociada a que los chicos vuelvan al territorio a hacer lo que es la pasantía, la práctica profesional o el trabajo de grado. ¿Esto con qué ánimo? Con el ánimo de mostrar las potencialidades de su región y conectarlas con el desarrollo nacional. Una vez allí, también tienen la oportunidad de conectarse con el mundo laboral o comenzar a ser emprendedores desde su territorio. Y por eso el CEAMA ha tenido unas características bien importantes. Es como, en esencia, la conexión es la ruralidad dada a la dimensión económica de la región de Linoquía. Profesor Oscar, en esta movilidad de los estudiantes, que es una oportunidad muy grande para ellos, jóvenes que difícilmente pueden tener acceso a la universidad, además los costos que implica, los recursos para la movilidad, ir a Bogotá, Medellín y otras sedes de la Universidad Andinas. ¿Es por cuenta de ellos o la universidad apoya en alguna medida la parte económica y logística de esta movilidad? Bueno, ese fue un vacío identificado, ese fue un hueco profundo que se identificó como una debilidad en el marco del impacto social que se esperaba tener en el programa. Toda vez que cuando nos dimos cuenta allí, estaban chicos de plazo 0 y 1 ingresando a la universidad, pero eso lo es que desplazarse a Arauca le significa un esfuerzo económico importante para las familias y además del hecho de vivir en ciudades como Arauca, le significa otro esfuerzo sumamente importante. Entonces la universidad creó unos programas de bienestar asociados a un subsidio económico y a un subsidio de transporte, económico asociado a alimentación y transporte, o asociado a alimentación y hospedaje, o asociado a transporte y hospedaje. De tres posibilidades, dos. Y estas posibilidades están sujetas a un estudio socioeconómico, además se les inscribió en el programa Familias en Acción y por otro lado también se logró que esos eran becayos de ser filosofía inicialmente y luego de generaciones. Pero no es fácil, TROFELO. Realmente para los chicos es algo complejo. Los programas de bienestar cada vez son más exigentes, las inversiones que la universidad hace en bienestar para los chicos en la región de la Reinoquía, especialmente en Arauca, son altas, son significativamente importantes. Y lo que preocupa, por ejemplo, hoy día es que esos cupos que están distribuidos para toda la región inicialmente tenían, digamos, un concurso mayor por parte de los estudiantes del departamento de Arauca. Hoy día ha venido aumentando la participación de los estudiantes de Catanare, se ha mantenido un poco lo de Guaviales, ha disminuido Guaymina, ha disminuido Hichá, pero el salto negativo más grande y más importante detectado en estos últimos días es el de Arauca. Para este 2021-2, realmente el número de estudiantes que pasaron el examen de misión para Arauca fue de 80 cuando anteriormente estaban entre 100 y 120. Y Casanare superó los 100. Se mirarán las alternativas entre virtualidad y no virtualidad. Sí, es una gran cantidad de recursos que se tienen que movilizar para posibilitar el desplazamiento de estos jóvenes a las sedes andinas, lo cual, pues, en la medida de lo posible sería una gran experiencia de ellos venir a estas sedes y de experiencia de vida, ¿no?, de salir de sus regiones y conocer estas sedes. Profesor Oscar, usted tiene de pronto los datos sobre cuántos de estos estudiantes PEAMA están en la sede de Medellín y, más específicamente, en la Facultad de Ciencias Agrarias. A ver, por ejemplo, en más de 40 programas para la CEO de Bogotá fueron 132, en este semestre el 2-20-21, para Manizales van 17, para Medellín van 68 y para Panida van 14. En las carreras agrarias, para Ingeniería Agrícola en Medellín fueron dos, para Agroindustrial fueron dos, para Agronómica dos y para Ambiental fueron cuatro, para Soltecnia van dos. Esa es la distribución que se dio para el segundo 20-21, para lo que en este momento se está dando en el acumulado. No tengo toda la información, pero lo que sí hemos notado realmente es que la demanda en carreras que tienen que ver con las diencias agrarias está fuerte, fuerte, digamos, o se mantiene constante en su Tecnia. Los demás programas han tenido la tendencia de caer. Hay unas que creímos que iban a coger mojo, esas que eran las de Agroindustria, y no se está viendo ese comportamiento. Hemos visto, sí, que, por ejemplo, carreras como Mecatrónica, o como Mecatrónica, o como Electrónica, o como Eléctrica, sí están focalizando mucho sus esfuerzos en las potencialidades de la ruralidad de la aeronuquía, especialmente lo que son, por ejemplo, energías alternativas, o energías renovables, con el tema de hora-sol, puestas del viento, o recursos hídricos para generar hidroeléctricas, pero, en específico, un potencial de los programas, así, asociados al desarrollo rural, no tienen la fuerza que deberían tener. Nosotros estamos hablando con el decano Guillermo sobre la posibilidad de comenzar a diseñar unos programas con un tema de competencias mixtas que permitan que ellos aborden un número mínimo y un número máximo de competencias que garanticen que va a haber una presencia importante en la región de la aeronuquía, y que va con esa presencia importante a generar masa crítica, que apoye un liderazgo prospectivo, transparente, ético, lleno de valores, pero que además apunte hacia el desarrollo integral, digamos, hacia el desarrollo sustentable, ni siquiera sostenible, el desarrollo sustentable de los territorios en la región de la aeronuquía. Esa preferencia, por eso, tiene que ver con la vocación, pues, que en buena medida ha tenido la aeronuquía ganadera. En esa medida, otro punto importante de la sede de la aeronuquía en sus 25 años es todo el trabajo de extensión en la ruralidad, con la producción, y con todas las actividades que tienen que ver del campo, ¿no, profesor Óscar? Sí, la verdad, sí, sobre todo en los últimos, en los últimos 7 años, las listas, se ha hecho un acercamiento, hemos logrado conocer la región desde sus dimensiones ambiental, social, económica, y no la hemos conocido mucho en la dimensión política. Realmente, en los políticos, sí ha sido, digamos, más complejo de abordar. Pero, en esencia, hemos participado mucho en programas de extensión, especialmente. En investigación, nos hemos focalizado mucho el tema de fauna y flora, claro, pero en extensión, sí hemos llegado mucho al tema del agropecuario, y hemos llegado mucho al tema de las cadenas promisorias, buscando precisamente conectar el tema de las cadenas promisorias, desde sus impactos en lo ambiental, al desarrollo social, al desarrollo económico. En el sector primario, pues la fuerza está distribuida entre minería de recursos naturales no renovables como petróleo, gas, en algún momento determinado energéticos como el coltan, por ejemplo, y en lo pecuario, sí ha estado fuerte, fuerte la ganadería, aunque últimamente ha venido cogiendo mucha fuerza el tema pichícola y el tema vícola, sobre todo en Castanar y Arauca. No tanto en Guaviario, no tanto en Guainiña, no tanto en Michada, pero sí Castanar y Arauca se han tenido una fuerza importante en lo que es ganadería y en lo que es aves y peces. Arauca me ha visto este complejo últimamente. El profesor Guillermo estuvo hace poco pues en las actividades de festejo de estos 25 años. ¿Cómo vio usted, profesor Guillermo, desde nuestra facultad, qué lectura hizo sobre estos proyectos de extensión, sobre toda la actividad que viene desplegando la sede en esos territorios y la posible vinculación de nuestra facultad allí a la sede de Presencia Nacional Orinoquía? Buenas noches para usted, profesor Lóndarío Vélez, director del programa Agrocampus y un saludo muy especial y fraternal al profesor Estas Juárez, el director de la sede Presencia Nacional Orinoquía. Saludo que lo anexo a una inmensa felicitación por 25 años unas bodas de plata bien logrados de desarrollo de la sede en esa sede de Presencia Nacional. Además, visto de una manera integral, se trata de un pie de la Universidad Nacional de Colombia puesto en una región geográfica tan importante como es la Orinoquía colombiana. De manera profesor Suárez que en mis felicitaciones tuve la oportunidad de estar allá como tío de la Sede y me llevé una muy alta impresión de muchas cosas. Lo primero, el campus, un campus bellísimo con unos edificios muy bien organizados. Pude apreciar impulso que haga usted durante su administración al desarrollo de la sede, el personal humano, estudiantes, los auxiliares, los empleados, todos organizados en pos de la aseveración, todos muy entendidos con la sede, conociendo lo que allí se hace, mostrándole al visitante los desarrollos académicos que allí se producen, etc. Pero también me llama la atención poderosamente y de eso quiero hablar, profesor López de que se trata de una sede localizada en zona rural, donde tienen acceso, bueno, yo lo decía, pues son estas comunidades de algunos departamentos de la región de la Binoquia, también mencionaba a Santander y de pronto un poquitico de la Amazonia, estudiantes, proyectos, administraciones municipales, governaciones que pueden acceder a esta sede, a este centro de la Universidad Nacional buscando pues apoyos académicos para proyectos de extensión, para investigaciones y también, por supuesto, los estudiantes buscando los programas, de manera que cuando estaba allá visitando la sede me di cuenta las grandes similitudes que tenemos, digamos, en la conjunción de objetivos en el mundo del desarrollo rural, ya hablaban aquí de la ganadería, pero también muchas posibilidades en la agricultura y las posibilidades forestales son inmensas, de manera que creo que tenemos que seguir hablando de aquí para adelante mucho el director Oscar sobre cómo podemos integrar más la sede urinoquia que insisto es tan rural con la facultad de ciencias agrarias que de alguna forma es la facultad más integral de toda la Universidad Nacional de Colombia como quiera que tiene pues ingeniería agronómica, ingeniería agrícola, ingeniería forestal y sooteña además de nueve posgrados desde especialización hasta doctorado todos orientados al desarrollo rural al desarrollo agrario más que rural y con muchas posibilidades de investigación y extensión. Profesor Oscar, habíamos conversado días atrás sobre la posibilidad precisamente de llevar a la sede de Orinoquia uno de los programas que tiene nuestra facultad como lo es la tecnología forestal. ¿Cómo avanza esa intencionalidad? El profesor Guillermo se dio cuenta que en la celebración de los 25 años hubo tres momentos muy importantes que resultaron siendo un interés personal interés nacional e incluso un interés global pero resultaron siendo un interés muy relevante para la sede y más para la tecnología que lo siguiente. El primer día hablaba de educación superior pero focalizada en lo rural por eso cuando se me hacen las preguntas y nosotros hacemos los análisis de las demandas que de hecho eso se discutió en este foro que se generó ese día en donde participó Holanda participó Israel y por Colombia participaron varias universidades como la de Antioquia como la de Escalda en nuestra fe de Medellín la de las áreas por el programa Utopía y se generó un diálogo bien interesante sobre la importancia de la educación superior focalizada en la ruralidad y sobre si se requería una presencia física de infraestructura o si la investigación y la academia se generaban en cada finca en cada proyecto como una intencionalidad focalizada en el desarrollo y en la conexión con los proyectos ambientales entonces ese primer día como que generó una apertura de puertas hacia qué todo esto podemos tomar y con qué lo podemos tomar y focalizar para generar digamos un poco un poco de desarrollo el segundo día fue un día asociado a la cultura y obviamente la dinofía y la cultura se tiene un tema de colonización en donde hay hay afros en donde hay digamos los colonos es una ciudad bien interesante en donde termina en lo que se llama las rojas pero también hay muchas comunidades indígenas y entonces en el tema de lenguas indígenas y en todo este tema de colonización hay muchas identidades culturales que terminan mostrando un patrimonio cultural para Colombia bien importante que se asocia y se conecta al sector primario desde el tema de la producción a los recuarios o también desde el tema de la minería y viene un tercer momento donde la sede muestra todas sus potencialidades ambientales entonces hay un recorrido por el sendero ecológico o la sabana inundable una zona de reserva de 40 hectáreas en donde la flor y la fauna basada en la resiliencia se ha venido recuperando de una manera interesante y se conecta con unos procesos agropecuarios desde el punto de vista en la parte pecuaria con especies menores con piscicultura y con agricultura en la línea de proteína y en la línea de ponedores y en la línea de agricultura entonces tiene un tema de agricultura de pancóger es decir el tema de hortalizas verduras tubérculos tiranos cereales frutas plantas medicinales plantas aromáticas y todo esto desde focalizado en un modelo de economía circular en donde la agroecología pues de hecho forma un papel muy importante pero en donde se conecta todo el proceso se conecta a los procesos naturales y entonces allí se aprende a vivir en el día a día con la naturaleza por ejemplo en el paro que no hubo ingreso de alimentos zarauca durante unos diez días y la crisis de alimentación para los a pícolas y pícolas fue fuerte la granja autoabasteció por ejemplo con moringa con mazarratón con yuca con aljama con pertinio con hombro teníamos verduras y teníamos cereales y fruta y fruta y sobre todo fruta de temporada como guay como guía como guanábana como mamoncillo y todo eso de mango incluso en cantidades para esta época y eso ayudaba a mantener las gallinas debidamente alimentadas y obvio hay una baja en la producción pero todo este sitio se conecta y en este proceso de recorrido el señor recano se da cuenta por el conocimiento de los campesinos que nos acompañan allí en Granja y por lo que logra ver en las zonas recuperadas por resiliencia y en las zonas en las que se desarrollaron bosques que no son realmente primarios para el territorio un potencial importante para el tema de la tecnología forestal y ahí hay una cosa también muy importante y es que no solamente hablábamos de eso sino de los potenciales que tienen los bosques nativos algunos de primarios otros pueden ser secundarios pero en nativos que conectan la orinoquía con la mazomía en el bichada en el guanía y cómo todo esto se puede convertir en un potencial para desarrollar la tecnología pero también para desarrollar económicamente acciones asociadas a la presencia y obviamente a conocimiento de la flora que es viviente desde el programa de forestal entonces ahí es donde comenzamos a conectar no solamente las potencialidades sino que también se dio cuenta que la sede cuenta con un nivel de desarrollo tecnológico importante con sus laboratorios de estudios de los aguas y foliares con sus laboratorios de investigación por ejemplo como los bovinos o en los laboratorios de química o en las colecciones de fauna y flora que nos permiten identificar cómo la naturaleza sí aporta de una manera significativa a los procesos de inoculidad alimentaria para los seres humanos y otros seres vivos en el contexto ambiental y nos sentamos ya con este conocimiento de lo que se logró visibilizar a lo largo de estos recorridos a lo largo de estos tres días académicos asociados a la celebración de los 25 años y encontramos que valía la pena hacer un esfuerzo por parte de la universidad para llegar al menos una corte de la tecnología forestal todo que de direcciones anteriores sí se venía trabajando esta gestión pero esperando apoyo de los recursos de los públicos entonces ahora ¿qué le vamos a gestionar a los públicos? pues que patroxime por decir algo cinco hecas cada departamento para que en cada departamento haya cinco becarios de simbolidad forestal y tengan más crítica en esta dirección en los últimos años lo que en el final de Canón dice es cierto es decir aquí hay unos potenciales tan grandes tan grandes que muchos programas de las ciencias agrarias no solamente tener más potencialidades sino que se pueden volcar hacia la articulación de diferentes áreas del saber que puedan concluir en una carrera que puede ser diferente pero que puede darse impacto en el desarrollo económico en las realidades del sector primario y obviamente con conexión de la dimensión ambiental para la evolución de la dimensión social esto lo miramos y llegamos a una cuerda llegamos a la cuerda de que nosotros en el campo de las materias que podamos ofertar ofertaríamos unas líneas que pueden ser las líneas de lectivas y las líneas científicas bueno y algunas optativas o en pero obligatorio y las llevaron en científico las pondría a la cien y eso nos lleva a tener la oportunidad de crear una corte al menos de tecnología forestal en dos años y medio más en medio año de experiencia de investigación asociada a los requisitos que sí muy bien profesor Oscar esperemos pues que este proyecto logre concretarse y poder establecer este programa allí en la sede Orinoquía bien hemos llegado al final de nuestro programa les dejo la palabra al profesor Oscar y al profesor Guillermo para que por favor se despidan de nuestra audiencia bien pueda profesor Oscar bueno profesor le doy muchas gracias por el espacio para que la audiencia antioqueña nos escuche y conozca más de cerca la región de la Orinoquía pero aún más la sede de presencia nacional de Orinoquía de la Universidad Nacional de Colombia agradecer al profesor Guillermo mexicano de la juta de la sede de Medellín por sanernos las palabras pero no son las palabras en sí sino su visita la que nos congratuló la que nos permitió tener como se dice en fuentes primarias que dan fe de lo que dieron y de que lo que estamos hablando es real y de que nosotros conectamos mucho los procesos ambientales los procesos naturales a los procesos de desarrollo social y de desarrollo económico de la región de la Orinoquía gracias por invitarme al programa y pues estaremos atentos si hay preguntas a responderlas y también estaremos atentos a si algún oyente quiere visitar la sede de Orinoquía y con gusto nosotros lo recibiremos para mostrarles todo lo que tenemos profesor Guillermo bueno no puedo dejar pasar algo muy hermoso que diría ya en la sede de Orinoquía y es que el campus queda sobre la vía que conduce a una población cercana de la República de Venezuela y pasan por allí por la sede caminando sumar algunos inmigrantes venezolanos que entran a Colombia quizás para venir a Colombia a otros países pero hay una cosa muy bella que ella decía y es como allí le prestan un servicio que podríamos llamar humanitario descansar tomar agua pegarse con sus familiares en Venezuela en fin una cosa muy bella que la sede hace que me llamó mucho la atención felicitaciones de nuevo profesor Oscar por los 25 años creemos que tenemos muchos lazos comunes entre la sede de Orinoquía y nuestra facultad de Ciencias gracias y muchas gracias por haber estado en nuestro programa institucional agrocampus radio agrocampus radio ciencia agro y sociedad el espacio institucional de la facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales ruralidad y producción agraria conduce vicedecanatura académica de facultad